Nunca lo dejaba mal, nunca. En lo personal... Ayer estabas pidiendo punto pelota y te mosqueaste por las opiniones de... Bueno... De Ciro sobre todo, ¿por qué? No, no, las mías no fueron, según tú, no fueron unas peores. ¿Por qué, por qué, por qué? No, pues porque me parece que... Si alguien puede hablar del Marillo, creo que es él. Un tío que ha estado toda la vida en la cantera y me parecieron, no sé, los comentarios un poco fuera de tono, ¿no? Es decir, que parece que ahora, estando desde Turquía, viéndolo tranquilamente desde fuera, parece que todo está mal. O sea, a mí me pareció que... No sé si tú eres más madridista. Juanito, no tiene credibilidad. ¿No tiene credibilidad? No, delante del madridismo no tiene ninguna credibilidad. Ninguna, ninguna. Un tipo que dice hoy que me voy a Bangkok en moto, que mañana dice que no, que ahora me quedo, pasado dice que me voy, al día siguiente me quedo, y al final se queda el gran madridista Guti. Yo no sé si él es más madridista que yo o no. Desde luego, el madridismo se demuestra de otra forma. Repito, y siempre pongo el mismo ejemplo, ya sé que eso es muy pesado. Lo que hizo Zidane, sí, efectivamente. Lo que hizo Zidane. O sea, el señor Guti, si es tan madridista y quiere un homenaje, pues qué mayor homenaje que el que le ha hecho el Real Madrid pagándole 3 millones de... Porque además me he preocupado de saber si le habían pagado hasta la última peseta del contrato que le quedaba. Y le ha quedado hasta la última peseta del contrato. Es decir, más de 3 millones y medio limpios. Pues no, no. No era suyo porque el que decide marcharse del Real Madrid es él. Cuando tú decides irte de un sitio, en cualquier empresa, en cualquier empresa del mundo, indemnización cero. Indemnización cero. O sea, que si tú decides marcharte de una empresa, a ti no te tienen que pagar. Y el que decide irse del Real Madrid es Guti. ¿Qué te ha dicho eso? ¿Eh? A ver, Roberto Morales. Buenas noches, Roberto. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. ¿Qué dice Roberto? ¿Sabes quién lo dice? Lo dice él. Hubo un momento en el que el Real Madrid le forzó a marcharse. No, no, escúchame. Te repito. Hubo un momento en el que abre las puertas de par en par, dice que no va a seguir y que tiene que buscarse equipo. No, Roberto, pero que llega lo mismo de Raúl. Que a gente como Guti le eche su madre. A ver, a Guti le echaron del Madrid, Roberto. Hay un momento en el que abre las puertas para que se vaya. Escúchame. A él y a Raúl. Si es que o estabas sordo o estabas mal de la vista el día que... No, no, no. Yo ni estoy sordo ni estoy mal de la vista. Por favor, Ciro, respeto. Estoy muy bien de la vista. Ciro, respeto, Ciro. No empieces a faltar. Ciro, respeto, por favor. No te voy a faltar. Te digo que seguramente aquel día o estabas sordo o no veías bien. El señor José María Gutiérrez Guti dijo públicamente que se quería ir del Real Madrid y que además lo que más le apetecía del mundo es coger una moto e irse a Bangkok. Y eso no lo dijo el Real Madrid, ni lo he dicho yo, lo dijo Guti. Una semana después, a lo mejor el que estaba sordo serías tú. No, no, no. Cuando Guti da marcha atrás y dice, ahora me quiero quedar. No, no, pero ¿cuál vale? ¿Cuál vale? Y ahí es cuando el club le empuja a irse. No, ¿cuál vale? Ahí es cuando el club le empuja a irse. No, ¿cómo que le empuja a irse? Si es él el que decide irse. Y que digas tú que no es un madridista, el que se va como se va Guti. Entonces Raúl no es madridista. Alguien le obligó a decir eso. Hay gente que lo ha mamado desde que son pequeños. Primero, no mezcles. No mezcles. No mezcles, porque es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Espera, que acabe Morales, por favor. Es un sacrilegio lo que estás diciendo. No mezcles a Raúl con Guti. ¿Por qué? Es que tú has dicho que Guti no es madridista porque no dice cómo se va. Es un sacrilegio. Sí, Raúl se fue igual. ¿Y por qué Raúl no es madridista y Guti no? Es que no hay comparación. Espera, Alberto, deja decirlo, por favor. Lo que ha hecho Raúl en el Real Madrid y lo que ha hecho Guti no es comparación. O sea, entre otras cosas, porque a lo mejor sí que el Real Madrid le tiene que agradecer muchas cosas a Raúl. Cosa que de la otra forma, en el caso de Guti, el que tiene que agradecerle todo es Guti. Porque cualquier otro jugador, con el comportamiento que ha tenido fuera del terreno de juego, fuera del terreno de juego, no podía estar 14 años en el Real Madrid. En este programa no importa lo que hacen fuera. Habla de dentro del campo. Sí, me importa cuando ese comportamiento provoca que llegue, por ejemplo, tarde, al día más importante que ese enfrentamiento con el Barcelona. Con Guti se cuenta. Eso sí que importa. A la afición del Madrid le importa al club. Con el resto no se cuenta. No, no, no. Aquí no. No se cuenta nunca. Dice Ciro que no se cuenta, pero que si Guti llega tarde con el entrenamiento, eso ya forma parte de lo que es el trabajo profesional. Hablamos de... Porque lo que haga afuera, evidentemente que haga lo que quiera. Pero bueno, que estaba Gato ahí. De verdad, que también que le haya empujado a Guti a marcharse, y yo no... Cuando Guti dice, no aguanto Madrid, no tal, no, me quiero ir, pues el Madrid sabe que se quiere ir. Ya está, ¿no? Aquí contamos que iba a ir hasta con un notario, Guti, porque ya decidió quedarse, y el Madrid no le dejaba ir a entrenar. Pero no vale, eso no vale, ¿no? No vale eso, ¿no? ¿Cómo que no vale? Yo es que creo que hay un punto de profesionalidad que hay que exigirle a cualquier futbolista. Comparar como dice Ciro a Raúl con Guti, creo que no se puede comparar, ¿eh? Yo no lo comparo. Creo que lo hacemos... No lo comparan con profesionalidad, lo comparan en madridismo. Y en madridismo, no sé... Guti es, como decía Juan, súper autorizado para hablar porque es un madridista... No, no, por supuesto que puede hablar. Claro que puede hablar. Claro que puede hablar. Petor, ¿qué dices? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Ok. Gracias por ver el video